Como ya sabréis, el Taj Mahal es una de las nuevas siete maravillas del mundo. También es considerada como la obra arquitectónica más importante del arte islámico. Sin duda es un edificio impresionante que deja anonadado a quien lo ve en persona. Parte de la magia de este edificio, que podemos encontrar en la ciudad de Agra, que está en el norte de la India, se debe a la historia detrás de su construcción. A pesar de su belleza, el Taj Mahal es un monumento funerario que cubre una tumba. En la época de la construcción, la India estaba dominada por el imperio mogol, con su capitán instalada en Agra. El emperador era Shaya Han. En 1607, el emperador no era emperador, sino que era un príncipe de 16 años, al que comprometieron con Arjumat Vanu Vehum, conocida como Muntaz Mahal, que significa la elegida del palacio. El matrimonio estaba ideado para facilitar la alianza y lealtad con el príncipe Kurram, y se llevó a cabo cinco años después, en 1612. Es cierto que Shaya Han, de acuerdo con las leyes musulmanas, contrajo matrimonio con más mujeres, cuatro en total, pero Muntaz Mahal, a pesar de ser una esposa secundaria, fue la única de quien estuvo enamorado. El amor era recíproco y disfrutaron de 19 años felices, hasta que al dar a luz a su decimocuarto hijo, Muntaz Mahal enfermó y finalmente murió. Antes de hacerlo, le pidió cuatro cosas a su esposo. Que fuera un buen padre, que se casara otra vez, que construyese una tumba para ella, y por último, que cada año la fuese a visitar en el aniversario de su muerte. Después de este evento, Shaya Han quedó totalmente desolado, se encerró en su palacio, se aisló del mundo y desatendió todo porque nada le importaba. Pasó mucho tiempo sin fuerzas y anulado totalmente por el dolor, hasta que pudo recuperarse lo suficiente como para tomar la decisión de cumplir el último deseo de su mujer. El emperador sabía desde el primer momento lo que quería, aunque le costase una fortuna, pero bueno, lo cierto es que se lo podía permitir. Hablamos, por supuesto, del Taj Mahal, cuya traducción sería Corona de los Palacios. Se emplearon más de 20.000 personas sin descanso durante 22 años para finalizar la obra, dando como resultado este gran mausoleo hecho de ladrillo recubierto de mármol blanco que transportaban alrededor de cientos de elefantes y decorado con todo tipo de piedras preciosas. Finalmente, el emperador murió a la edad de 74 años y, como no podía ser de otra manera, fue enterrado en esa gran construcción al lado de Mumtaz Mahal.